Aquí estamos con Javier Núñez que acaba de ser el campeón tanto del Cien Fly como del Cien Libre. Cuéntame, ¿cómo te sentiste durante este Cien Libre? En el Cien Libre me sentí bien. Ya lo venía trabajando desde hace mucho. Estaba trabajando para hacer 49, pero no se me dio. Tranquilo, normal. En una próxima se me va a dar. Con Dios delante, todo bien. Y durante el Cien Mariposa, cuéntame, ¿cómo fue este lado? En el primer cincuenta me sentí bien, como lo suelo hacer normalmente. Pasé bien, pero ya del trabajo duro que hice en el Cien Libre, en el segundo cincuenta ya no pude dar más. Pero di lo mejor de mí. Que eso es lo importante, ¿verdad que sí? Si yo te pusiera a elegir entre el Cien Libre y el Cien Fly, ¿cuál tú elegirías? Obviando el resultado, yo diría el Cien Libre porque fue el lado que lo mejoré, que es lo importante, mejorar la marca personal de uno y así progresando poco a poco. Ok, ok. Y cuéntame, ¿qué te baja la tensión, la ansiedad, esa presión, el ambiente? ¿Qué te baja y te dice, ok, el momento de venir a Plataforma y hacer mi trabajo? Normalmente yo me pongo mucha música, trato de estar relajado en todo el momento, hago respiraciones, trato de no hablar mucho para no gastar mucha energía y dar lo mejor de mí en el agua. Y mantenerte enfocado, claro está, en lo que tú viniste a hacer en la competencia. Yo quiero que tú le des un consejo a aquellos chicos que están trabajando constantemente pero su objetivo todavía no ha llegado, ¿cuál es el consejo para ellos? No, que se mantengan dándole duro en el entrenamiento. Yo, por ejemplo, duré dos años para mejorar mis 50 libres, de pasar de 24 a pasar de 22 duré dos años trabajando duro. Que tengan paciencia en cada competencia, en cada nado, si no les sale normal, tranquilo, siempre no se mejora la primera, siempre van a haber competencias en que se mejora. Y no, que tengan calma, eso es lo importante, porque uno normalmente, al uno no ver resultados, uno se estresa, se quilla con uno mismo, se quilla con el entrenador. Y no, que tengan paciencia, que es lo principal, y que sigan dándole, que yo sé que van a llegar lejos. Ok, muchas gracias Javier por estar aquí con nosotros, gracias por este gran consejo, eres un ejemplo para los que vienen subiendo, de que el trabajo constante trae sus resultados. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!